El debate, la crítica, la objeción y la confrontación son elementos que han caracterizado la actividad política en el país, pero el insulto, la diatriba y la ofensa son y serán siempre condenables. Saber diferenciar entre ambas es fundamental. Sin embargo, que ante un pedido ilegítimo e infundado, un juez electoral no logre comprender esta distinción y colabore con esta persecución resulta no solo lamentable, sino también peligroso. Quienes hacemos política o estamos inmersas en la actividad pública, podremos debatir, disentir, discutir apasionadamente, defender nuestros puntos de vista o volvernos opositoras, pero siempre respetando que es la mayoría la que tiene la última palabra en las urnas. Esto es lo que defendemos, el vivir en una democracia plena, en la que los actores políticos comprendan la fuerza de la razón y no la sin razón de la fuerza. En este caso, el abuso de poderes. Nada hemos ganado ni en nada nos beneficia esta espuria sentencia. No sentimos como mujeres que se haya sentado a un precedente en defensa de nuestros legítimos derechos. Por el contrario, esta nefasta resolución empaña la lucha construida con grandes sacrificios y esfuerzos de las mujeres ecuatorianas y guayaquileñas que han logrado se destierre la inequidad y el abuso. Y estamos convencidas que nos encontramos ante una clara manipulación del poder para silenciar, acallar o destruir políticamente al contrincante. En este caso, a nuestro alcalde Aquiles Álvarez. Hoy, como mujeres, alzamos nuestra voz y asumimos con entereza y valentía una defensa que no es solo hacia el alcalde Aquiles Álvarez, ni solo hacia el sujeto político o el líder en el que los guayaquileños depositamos nuestra confianza. Hoy, defendemos al ser humano, al padre de familia, al esposo, al hermano, al amigo, al hombre visionario que con éxito y dignidad ha enfrentado incesantes ataques, tanto en el campo político como en el personal y familiar, por el simple hecho de luchar por causas justas y devolver la esperanza y dignidad a nuestra ciudad y sus habitantes. No se equivoquen. Aquí lo que se invoca como justicia no es más un error jurídico histórico, utilizando instrumentos y actores serviles para la persecución y el acoso a ideologías, colores y nombres específicos. Por ello, ante esta condenable y evidente estrategia de ataques públicos y progresivos, nosotras, como concejalas, como mujeres realmente trabajadoras en la política, expresamos nuestra solidaridad ante este atropello. Brindamos nuestro total respaldo al alcalde Aquiles Álvarez y exigimos que cese este clima de inestabilidad social y de canibalismo electoral y que se gobierne pensando en lo que realmente importa, resolver la grave crisis que vive el Ecuador. Aquiles, Guayaquil está contigo.